Novena a Santa María de Satanudos Puestos en la presencia de Dios, ante quien siempre estamos, en quien somos y por quien vivimos, hacemos con calma y fe la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden, y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú, que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos, y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas. Tengamos en él puestos nuestros corazones, y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. Séptimo día Y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, podamos servirle. Lectura Bíblica María dijo Reflexión Reflexión No siempre el ser humano se contenta con su condición limitada. Hay quienes quisieran ser todopoderosos, inmortales, eternamente jóvenes. No es esto lo que Dios pensó para nosotros. Uno podrá tener salud y no aprovecharla, o dinero y no conformarse, o amigos y no cuidarlos, o podría confundirse y equivocarse queriendo ser lo que no es y tener lo que no tiene, descuidando al mismo tiempo lo que sí se tiene y lo que en realidad se es. El conocerse y aceptarse a sí mismo es una tarea que nos lleva toda la vida, y que no siempre estamos dispuestos a enfrentar, porque preferimos la dispersión o le damos más valor a las apariencias que a la realidad. Hoy pedimos a Dios, por intercesión de María, que nos libre de toda fantasía o ilusión, y que nos ayude a vivir con los pies en la tierra y la mirada en Él, que hace grandes cosas en los que le aman. Oración María, mujer prudente, tú que meditabas en lo profundo de tu corazón, desata los dudos que nos someten a las apariencias que nos confunden y hacen caer en el error. Que sepamos descubrir qué es lo que Dios pensó para nosotros, y nos contentemos con los límites de nuestra humana condición. No ambicionemos bienes pasajeros, ni perdamos de vista los verdaderos ideales. Te lo pedimos a ti, la que desata los dudos, para que presentes a Dios nuestra oración. Presentemos ahora, María, nuestras intenciones que tenemos en el corazón. Amén. 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 de consagración a María. Señora y Madre mía, Virgen Santa, María la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti. Con filial afecto te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo, mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta Madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado. Ya que soy todo tuyo, Madre de Misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me dejes seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia, y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que Él pensó para mí. Amén. Nuestra Señora de Satanudos, ruega por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.